1, 2, 1, 4, 3, 4 Me escondí entre bares, me perdí entre besos Conocí lugares donde no valí ni un peso Exploré otros cuerpos y gocé, extrañé tus besos y lloré Te busqué con otras, les canté entre copas Y jugué a olvidarte pero no pude, no pude borrarte Por más que estuve a punto de buscarte, me contuve Y todo el tiempo te pensé, y jugué a olvidarte pero no pude No pude borrarte por más que estuve a punto de buscarte Me contuve y todo el tiempo te pensé No quiero que derrames lágrimas, sé que pasaste ya la página Dame la oportunidad de vivir y crear un futuro en el que tú quieras estar Sé que la suerte no está a mi favor Y que yo soy el responsable de dañar a tu amor Perdón, de cora te pido perdón Y nadie más, es que como mi niña no hay nadie más He conocido gente pero no es igual, tú me traes loco y me tienes mal Me escondí entre bares, me perdí entre besos Conocí lugares donde no valí ni un beso Exploré otros cuerpos y gocé, extrañé tus besos y lloré Te busqué con otras, les canté entre copas Y jugué a olvidarte pero no pude No pude borrarte por más que estuve a punto de buscarte Me contuve y todo el tiempo te pensé Me contuve y todo el tiempo te pensé Y jugué a olvidarte pero no pude No pude borrarte por más que estuve a punto de buscarte Me contuve y todo el tiempo te vencé Y jugué a olvidarte pero no pude No pude borrarte por más que estuve a punto de buscarte Me contuve y todo el tiempo te vencé Oye, sabroso y como lo uso Y dice, mira, esta canción te la tuve que hacer Porque no pude sacarte De aquí me tenés cantándote Y dice, y dice Toda mi vida, tuya Toda, toda mi vida entera No puedo olvidarte Oye, mamita, que yo quiero, que yo quiero que tú seas mi rumbera, rumbera Toda mi vida, tuya Tuya, 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 tuya Yo quiero contigo, mamita, de Marte, de Marte, de Marte, de Marte Toda mi vida, tuya Como olvidarte si eres única entre tantas mi vida Como yo quisiera, como quisiera amarrarme a tu cadera Toda mi vida, tuya No me dejes, no me dejes, no me dejes, solo te lo pido Porque yo no quiero, yo no quiero despedirme de ti, de ti, de ti, de ti Toda mi vida, tuya Tuya, 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 tuya No quiero olvidarte, no quiero olvidarte Toda mi vida, tuya, 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 tuya Alma de rumbero, que goce mi gente Lo que quiero, que suene timbalero Este son va a llegar al mundo entero Y tengo el alma de rumbero Que goce mi gente lo que quiero Que suene timbalero Este son va a llegar al mundo entero Y así es que me playo, yo nunca me callo Velo como un rayo en el compano Pa' yo cumpliendo mis metas, sueños que interpretan A falsos profetas que mi vida retan Para no te juzgui, yo siempre camino solo Mi lírica más buena, el movimiento lo controlo Esto lo escribí pa' que se olviden los problemas Pa' cerrar las cicatrices y pa' fuera con la pinta Salgo pa' la calle Con este son chileno pa' que talle Que reviente el palante Mamita no esté triste, chavalante Que siempre habrá gente Que de ti habla mal, oye y no de frente Hay que ser consecuente Da igual lo que ellos digan Es lo que el corazón siente Vas y le goza que la vida es una Lo que te soporta pa' fuera Si no te sumas a lo que tú quieras Decide por mí Que cuando estés abajo sabré que eres tú ahí Trabajas duro pa' cumplir tus sueños No trabajes para otro de tus viveros Del dueño alma de rumbero Pa' que disfrute tus días como si se acabaría Víbelo con el guía No saben el esfuerzo de mantener una familia El día de mi suerte sé que llegará el momento Siempre lo he sabido De pequeño lo presento De los malos pensamientos Que no quería en una huella Siéntate y pidele un deseo a las estrellas Oye hermano y como dice Sergio Es que la vida es bella Y dice Y ríe y llora Y ríe y llora Que a cada cual le llega la hora Y ríe y llora Que a cada cual le llega la hora Y tengo el alma de rumbero Que goce mi gente lo que quiero Que suene a ti mi valero Este son va a llegar al mundo entero Y tengo el alma de rumbero Que goce mi gente lo que quiero Que suene a ti mi valero Este son va a llegar al mundo entero Y tengo el alma Que todo se hizo pa' gozar Que rumbero La mala vibra echa la pa' allá Que rumbero Con tu pareja ponte a bailar Que rumbero Rony tequila no va a faltar Que rumbero Que rumbero Por bailadores no sufra más Que rumbero Que rumbero La vida es una fecha pa' disfrutar Que rumbero De rumbero ¡Oh, oh, oh! Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Y yo no sé Si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En tu boca Llevarás Sabor a mí No pretendo Seré tu dueño No soy nada Sabor a mí 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 Lo que yo tengo aquí en mi boca Para siempre Sí Ay Sabor a mí Sabor a mí Es que yo te tengo presente Bien fuerte aquí en mi mente Es que yo te tengo presente bien fuerte aquí en mi mente Es que ese Ay Sabor a mí Sabor a Ese saborcito a coco y a miel Ay, 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 sabor a mí, sabor a mí, sabor a ti Ay, 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 sabor a mí